Buenos días, bienvenidos a la tercera mesa del proyecto de ODS y a la última de estas jornadas. Bueno, no será el último acto de estas jornadas, sino que después llevaremos a cabo el acto de entrega del premio de segunda edición del premio EGNA Sostenible. Que lo haremos presencialmente para los que vienen a recoger el premio, pero los demás lo podremos visualizar a través de las pantallas. Bueno, pues esta mesa la tenía que moderar Raquel Trillo, pero bueno, le ha sido imposible. Raquel Trillo es nuestra querida subdirectora de estudiantes, que tiene una conexión especial con todos los estudiantes de la ENA y a la que todos queremos mucho, pero bueno, no ha podido estar muy a su pesar. Va a intentar visualizarlo desde donde esté y si no, pues como lo vamos a dejar grabado, ya lo podrá ver en otro momento. Bueno, pues esta mesa, como he dicho anteriormente, nos va a demostrar que realmente de alguna manera influimos en nuestros estudiantes y en los egresados y que esta influencia, pues en muchos casos es para bien, para enfocar vuestro desarrollo profesional, vuestras actividades hacia algo tan necesario para todos, que es la, vamos a llamarlo así, la sostenibilidad, que a día de hoy está bajo el marco de la Agenda 2030. Entonces, en esta mesa tenemos cuatro ejemplos de este buen hacer por parte de nuestros estudiantes y de que, pues como de alguna manera, a través de la docencia o de la formación y actividades que han desarrollado en nuestro centro, pues les ha servido para orientarse hacia un lado determinado o a trabajar para esta contribución, aunque también tengo que decir, por lo que los conozco, que traían de serie ya, pues, muchas dotaciones en este sentido. Por lo cual, eso también es importante. Entonces, en primer lugar, vamos a presentar como esto, digamos, enmarca dentro de la línea de participación estudiantil, la primera ponencia, pues, que va a estar a cargo de doña Laura Marco, que es una de las delegadas, bueno, es delegada del Grado de Ingeniería Electrónica y Automática, es muchas cosas más, forma parte de delegación de alumnos, es un miembro muy activo, forma parte del Comité Ambiental, y, bueno, pues lleva un montón de iniciativas y es la primera que levanta la mano para ayudar, para apoyar y para generar nuevas ideas. Entonces, ella nos va a contar la iniciativa, digamos, central de lo que es esta línea dentro del proyecto, que es la iniciativa de EINA Motivados. Entonces, bueno, las preguntas en esta mesa, como en todas, se harán al final. Recordad que los que solo tenéis, bueno, los que tenéis enlace de asistente, tenéis que hacer las preguntas a través de la utilidad de preguntas y respuestas, y los que tenemos el enlace de ponente, no podemos hacer preguntas ni contestarlas ahí, sino que lo tenemos que hacer de viva voz. Entonces, podemos utilizar la mano para señalar que queremos intervenir. ¿De acuerdo? Entonces, pues voy a ir, vamos a empezar por Laura, y a continuación, pues presentaré a los siguientes ponentes. Laura tiene algunos problemas logísticos que le han obligado a estar en su casa para hacer esta presentación. Entonces, pues bueno, Laura, cuando quieras puedes empezar. Vale, perdona que justo me estaban llamando y era como bueno, que me llamaran en una hora. A ver, le voy a dar a compartir, esto lo oculto, y creo que ya se ve. Vale, perfecto. Gracias. Vale, pues voy a presentar qué es lo que hemos ido haciendo desde el curso pasado y qué es lo que queremos hacer o intentar hacer este curso. Y bueno, pues supongo que ya sabréis que es Motivados, que es una red de estudiantes, como bien habéis dicho. Y bueno, pues que nosotros en principio somos inamotivados, aunque queremos englobar a muchos más compañeros pues para compartir nuestras actividades y así darles más voz a más personas. Vale. Dicho esto, esto es el resumen, más o menos es lo que hicimos el curso pasado. Entonces, bueno, es un guión sin más, por fechas. Vale, pues el 5 de octubre presentamos lo que era Eina Motivados y además también anunciamos un concurso que se hizo de carteles. Y bueno, pues lo realizamos en el Salón Marcos Carrera y se retransmitió en YouTube, a través de YouTube. Vale. En este en particular yo no estuve presente, pero mis compañeros más activos del curso pasado, sí. Y bueno, he enlazado aquí un vídeo que no voy a rodar porque es que es muy largo, es todo el encuentro. Y bueno, pues como bien viene puesto aquí, pues fue un encuentro que se hizo en el Caixa Forum, donde vino Manfela Raffel. Y fue un intercambio pues un poco sobre su visión en tanto a sostenibilidad y bueno, estos temas así que bueno, os vais a cansar de escuchar. Y bueno, y algún miembro de Motivados y de Oficina Verde también. Bien. Vale. Nuestra actividad central el curso pasado fue las charlas de sensibilización y conciencia sobre los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Entonces, pues realizamos una serie de siete sesiones donde tratamos principalmente o intentamos hacer mención de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible a grosso modo. Y fueron llevadas a cabo pues por asociaciones, por fundaciones, por profesorado de la universidad, por, no sé si mencionó también, bueno, algún estudiante que estaba participando en alguna empresa. O sea, la verdad es que fueron charlas que la gente que asistió, dice, o al menos en el informe que realizó mis compañeros hace poco, salió que los resultados eran pues bastante gratificantes. O sea, la gente estaba muy contenta y bueno, pues ahora voy a proceder a poner una visión general de todas las sesiones. Que bueno, estos eran los carteles que fuimos haciendo para anunciar las sesiones que, bueno, también enlazan con un form que ahí te podías apuntar y se premiaba, entre comillas, con 0,5 créditos por haber asistido a las charlas. La verdad es que, bueno, bueno, pues aquí una panorámica de todas las asociaciones, empresas, colectivos vecinales, personas profesionales, universidad y, bueno, asociaciones dentro de la propia universidad. Que nos apoyaron, que participaron y, bueno, que estamos muy contentos con ellos. Aunque este año tenemos otra visión completamente distinta, pero, en cuanto a actividades me refiero. Pero bueno, en general, dar las gracias, repetir, dar las gracias porque sin ellos no hubiera sido posible, desde luego. Vale. Durante las jornadas de Ingeniería y Medio Ambiente, realizamos, pues, una quedada, que era la primera quedada de motivados, donde, pues, bueno, vinieron o asistieron compañeros, pues, de otras facultades, como, por ejemplo, la Facultad de Marketing, bueno, no voy a decir todas las siglas. Y, bueno, también de Magisterio y, bueno, de Ingeniería y algunos de Arquitectura. Y, bueno, también contamos con la presencia de Paloma, si no me equivoco, es que ahora mismo no recuerdo, también de Miguel Ángel Barberán y, bueno, Mari y Beni, también estuviste ahí. Y Raquel, bueno, y un montón de personas que, la verdad, nos disteis mucho apoyo. Y, bueno, también presentamos nuestra actividad hasta por el momento de las charlas, que justo ahí salgo en la izquierda. Y, bueno, pues, también comentar que, gracias a Carmen, que se dio cuenta de que estaban anunciando un concurso, pues, como en ese momento ya habíamos grabado un vídeo con bastantes personas del grupo para, pues, dar una proyección fuera de la EINA sobre Motivados Unizar, Motivados EINA Motivados y, o sea, de nuestra red estudiantil, pues, ganamos un premio que se llama Premio Solidarizar 2022, que fue, bueno, quedamos en tercera categoría. La verdad es que la gente que presentó sus proyectos era una pasada. O sea, eran gente, pues, por ejemplo, de un colegio que presentó su iniciativa de plantar árboles, de hacer como una especie de mercadillo. Bueno, fue, la verdad es que eran vídeos muy chulos. Unos se hicieron como una versión de cómic, o sea, espectacular. Y, bueno, pues, aquí nos veis que estamos todos los que fuimos a recoger los premios. Y, bueno, la verdad fue, hubo música en directo, por comentar, que fue una chulada. Y, bueno. Luego, vale, hasta aquí esto sería lo que hicimos el curso pasado, entrando dentro del curso, porque también se hicieron otras cosas anteriormente, pero yo en esas no he participado, así que tampoco puedo hacer, tampoco puedo hacer mucho resumen de ello. Y, bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos pensado para este curso? Pues, hemos pensado en marcar cuatro semanas del calendario a lo largo del curso para dedicarlo a una globalidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los que más creemos que puede involucrarse desde varias facultades, escuelas o centros. Y que, bueno, pues, en principio, por ejemplo, sería la discriminación cero, que, pues, se enclovaría la mujer en la ciencia. También aspectos de diversidad, ahora que se llama así, bueno, las discapacidades, bueno, la diversidad en general. Pues, otros aspectos que, ya veis, que no solo son de ingeniería, ciencia, arquitectura, sino que también pueden ser trabajo social, magisterio, mujer en la enseñanza y discriminación contra el acoso escolar. O sea, son temas que hemos decidido fijar porque engloban muchos aspectos desde muchos puntos de vista y que, bueno, que podría ser una actividad bastante curiosa, bastante participativa y que, claro, nosotros en las charlas, vale, que eran, eran súper, estaban súper bien hechas, la gente que vino era muy correcta, muy impactante. Pero, claro, hemos visto que al ser estudiantes, pues, ¿qué es lo que más llama a un estudiante? Lo que más llama a un estudiante no es estar sentado escuchando a una persona hablar, que, bueno, también hubo debates, hubo bastante actividad. Pero este año no es lo que buscamos. Este año lo que buscamos es una participación activa, que la gente se involucre, que llegue a las personas que no están interesadas en este tema, que ya lo habéis comentado en alguna mesa anterior. Y que buscamos eso. Por ejemplo, el Día Mundial del Agua, pues, puede ser visto desde Veterinaria, pues, Animal Vida Submarina. Podemos hablar de, no sé si se escucha mucho el ruido ambiental, pero es que tengo obras en casa, perdón. Y, bueno, pues, el Día Internacional del Deporte, que aquí pueden participar los miembros del servicio de actividad deportiva. También bienestar de salud mental, o sea, un montón de aspectos que son muy importantes y que, bueno, son la orden del día. Bueno, Día Mundial del Medio Ambiente, como no. También mencionar que participan con nosotros Oficina Verde y nosotros con ellos. y, bueno, pues, estas iniciativas son las que Motivados se va a apuntar, va a intentar apoyar al máximo posible para conseguir una retroalimentación, una simbiosis, que, bueno, no sería viable concebir un grupo de estudiantes motivados que no apoya la propia Oficina Verde dentro de la universidad. Entonces, estas son sus actividades, pues, esta semana pasada fue el Aragón Climate Week. Nos vamos a apuntar también a la Semana de Prevención de Residuos, que, bueno, estos días son, porque son los días que se han indicado en el calendario por su parte, pero en el anterior, quiero decir que habíamos apuntado el día concreto que está asociado a ese tema. No es que sean las fechas definitivas, simplemente, pues, que el día 1 de marzo es el día 0 de la discriminación, pero no por ello en marzo se va a hacer esa semana, ¿vale? Simplemente que aún se está matizando. Y, bueno, pues, estas iniciativas hemos pensado que podrían entrar a un concurso entre facultades, escuelas, iniciativas, que tengan tres categorías, pues, categoría por iniciativa, o sea, por originalidad, por repercusión mediática, pues, cuánto ha hecho mella en los estudiantes, en los compañeros que tenemos, pues, si nos ha impactado, cuánto ha sido el nivel de participación, claro, que es muy importante, porque, claro, si una, por mucho que algo esté muy chulo, lo que importa también es un nivel de participación, que digas, vale, que nos han encargado solo dos personas, que digas, vale, que está muy guay, pero igual a dos personas se les queda muy grande y no han podido llegar a todo lo que han querido. Entonces, pues, ese tipo de cosas queremos premiarlas, porque, claro, es un concurso activo y confiamos, pues, que esta especie de pique que puede haber entre, pues, yo qué sé, facultad de ciencias e ingeniería sobre temas de, pues, que a uno se le ha ocurrido una idea, a otro, otra, pues, que se premie eso y, por lo menos, con lo de, con lo de la competitividad, jugando con ello, pues, que llegue a más personas, porque, claro, vamos a intentar que vayamos el máximo grupo de personas, pues, ya hay un premio, ¿sabes?, y se va a buscar premiar al mayor número de personas, porque, claro, entendemos que si solo ponemos tres premios y solo se lo damos a un grupo o a una persona, pues, igual la gente va a decir, pues, para dos premios que va a haber no me presento o no voy a invertir parte de mi tiempo en ello teniendo que estudiar, bla, 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 todas estas cosas que, como estudiantes, ya sabemos. Y, bueno, también, dentro de ello, queremos proponer, pues, alguna salida, alguna visita, pues, por ejemplo, al centro de residuos, de separación de residuos, por ejemplo, como este curso pasado, por el décimo aniversario de la escuela, pues, se plantaron árboles, pues, por ejemplo, plantar en algún sitio, también fomentar, pues, los foros de conexión entre nosotros, pues, poder hablar de, oye, se me ha ocurrido esto, oye, mira que en el centro cultural de no sé qué van a hacer esto, nos podemos apuntar, podemos intervenir, pues, yo que sé, ese tipo de actividades, por ejemplo, también visitar plantas de energía solar, o sea, renovable, visitar de nuestros propios edificios, pues, nuestras placas solares, ver cómo alimentamos las facultades, las escuelas, este tipo de actividades que de normal, pues, no tenemos, o no nos enteramos, pues, porque nos caen justo en periodo de exámenes, o durante clases, pues, buscar un espacio, unas actividades que se salgan un poco de lo que sería la vida académica en sí, y entrar en lo que es vida universitaria, que, bueno, al fin y al cabo muchas veces queda un poco borrosa o difuminada por la carga de estudio, que, oye, no estoy diciendo que no sea importante, que también, y, bueno, simplemente dar cabida a temas de sostenibilidad, a tener presentes los objetivos de desarrollo y cómo implementarlos en nuestra vida, y esta serie de actividades, pues, que nos hagan una verdadera conciencia, nos den verdadera conciencia de, pues, que podemos hacer algo, que no, que la sostenibilidad no es cosa de política, ni gobierno, ni cosas así, que, bueno, muchas veces se ha llevado a ese tema y por eso se ha igual desmerecido un poco la verdadera, el verdadero significado. Y, bueno, pues, esto creo que ha hablado un poco rápido, ya lo siento, es que tengo, era por cumplir un poco el tiempo, y, bueno, pues, decir que tenemos redes sociales, estamos en Instagram, si queréis nos podéis seguir a Motivados Unizar, también está Oficina Verde, y, bueno, que no lo he incluido, y también, pues, tenemos un apartadillo en nuestra página web de la escuela, que es inaunizar barra web motivados, y que esperamos que, si tenéis alguna idea o queréis, pues, yo qué sé, queréis debatirnos algún tema, preguntarnos, aportar, tenéis nuestro correo, que es motivadosunizar.com, porque el que tenemos de la cuenta Unizar, no sé por qué, no sirve para correos, y entonces lo utilizamos más, pues, para temas de crear formularios, redactar nuestros documentos, etcétera. Y, bueno, pues, muchas gracias por escuchar mi chapa de sesión, ya lo siento, y, bueno, pues, que encantada de escucharos. Gracias. Muchas gracias, Laura, y de chapa nada, todo lo contrario, es de agradecer, y hay que poner en valor todo el trabajo que hicieron el año pasado, para organizar todas esas maravillosas sesiones, les llevó un trabajo tremendo, y en el que estuvieron muy pocos, pues, por eso esto tiene que crecer, entonces, es una cosa que queremos saber también, cómo llegar al estudiantado, cómo motivarlos, cómo involucrarlos, cómo hacerles ver que lo curricular es muy importante, podemos decir lo primero, ¿no?, desde el punto de vista de la supervivencia, es lo que tienes que hacer, pero que no es lo único, te vas a quedar corto en tu desarrollo si solamente te dedicas a lo que sucede en clase, ahí también los profesores tenemos un papel que hacer, ¿no?, para animarlos a que participéis en otras cosas, y que todos los que estáis aquí, yo creo que algún profesor o profesora ha sido, pues, el que os ha animado a hacer esto tan especial que estáis mostrando aquí. Con relación a las charlas, fueron todas maravillosas, todo el mundo que fue, salió encantado, de hecho, una de ellas, ayer se dio aquí como un Ateneo, relativa al cambio climático, por José María Cuadrat, que es compañera del departamento de Paloma, que es geógrafa y trabaja también todos los temas de impacto ambiental. Lo que ocurre es que luego la asistencia es poca, es decir, quien va, sale contento, pero la gente no se anima a ir, el reconocimiento, pues, es un incentivo, pero no tiene que ser el único motivo. Pero como Laura, igual en algún momento, se tiene que desconectar por los problemas logísticos que tiene por casa, voy a leer un comentario que ha puesto aquí Paloma, que tiene una relación con esto y que puede ser interesante. Dice Paloma, por cierto, Paloma, estás como panelista, por lo cual puedes incluso decirlo de viva voz, si lo prefieres, pero bueno, ella lo que ha puesto es, estamos trabajando conjuntamente con estudiantes motivados para crear un programa de voluntariado en sostenibilidad activa en la universidad dentro del marco del CEBOL, que es el currículum voluntario o de competencias que vienen de actividades voluntarias que desarrolló la DGA conjuntamente con gente de la Universidad de Zaragoza, si no me equivoco, para que los estudiantes puedan tener reconocimiento de sus horas de trabajo en competencias transversales ligadas a los ODS. Bueno, pues entonces ella os pasa, tiene, bueno, dice que se tiene que ir, quería transmitir esto, supongo que lo lanzaremos a final de año o principio del que viene, pero esto les dará entidad a la propia actividad de la red de motivados. Ya es un reconocimiento más y puede ser un incentivo más. A veces es como a los niños, tienes que ofrecer un premio para que hagan algo, obligarles a que hagan algo y eso puede ser el punto de partida para que desarrollen una afición. Por lo cual, yo creo que toda colaboración en este sentido es poca. Bueno, pues muchas gracias, Laura. Si puedes mantenerte conectada, pues al final, si hay alguna preguntita más, pues te la trasladaremos. Y ahora vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Entonces, la siguiente ponencia es un vídeo que ha grabado Javier Felipe. Javier Felipe Andreu pues tiene mucho significado para nosotros, ¿verdad, Laura? Porque, bueno, ha sido miembro del Comité Ambiental, es egresado del Máster de Energía Renovables, antiguamente creo que estudió Ingeniería Industrial y es, pues, un ejemplo de, bueno, ha sido, pues, como líder junto con Laura y Carmen Menacho que ha desarrollado toda esta iniciativa metiendo mucho de su tiempo y mucho de su interés. El participar en una actividad como esta y otras actividades colaterales que han ido surgiendo, como ese encuentro con Menfele, no me acuerdo exactamente su nombre, pero es una mujer, pues, dentro de lo que es el Club de Roma de gran importancia a nivel mundial. Esta posibilidad nos la dio a conocer Alicia Valero. Entonces, pues, a raíz de participar en este tipo de cosas, pues ha encontrado su proyección, como luego nos mostrará también Marcos y luego nos contará también Miguel García Momoa. Entonces, voy a proyectar su vídeo, ¿vale? Y, a ver, esperad, perdón, perdón, que no lo estoy haciendo bien. Tengo que compartir pantalla. Ya me diréis si se oye bien. ¿Vale? ¿Estáis viendo el vídeo? Sí. Bueno, ahora le doy al play. Hola, mi nombre es Javier Tiritandreou y estoy a contar un poco de mi historia. Lo empecé cuando empecé a estudiar un máster de energía renovables y energética de la Universidad de Zaragoza. Y, además, me ayudé dentro del Comité Ambiental. En el máster hicimos una asignatura que trataba sobre la sostenibilidad energética y la verdad es que nos motivó a tomar el Comité Ambiental a mejorar la universidad en temas de sostenibilidad. Por eso también nos juntamos un grupo de privados por la sostenibilidad para hacer charlas durante el año pasado y iniciativas que motivasen al resto de estudiantes también. Un poco a través de esto me apunté también a una asignatura, bueno, a una iniciativa que se llamaba Talento para el Futuro y Talento para la Sostenibilidad donde buscaban a jóvenes motivados que quisiesen realizar propuestas e implicarse para descarbonizar la economía espiritual. Como mi trabajo final de máster también trataba sobre el tema, me pareció una iniciativa muy bonita y me impliqué con ello hasta los topes. Y a partir de esta iniciativa, por carambolas, estuve en contacto con personas del Parlamento Europeo que se dedicaban a los temas de energía y me ofrecieron al tiempo una beca para el Centro del Parlamento Europeo para asesorar en temas de energía e incidencia energética a un euro diputado. Muy bien. Disculpad. No puedo salir de aquí. Bueno, pues este es el vídeo que nos ha mandado. La verdad es que su idea inicial era hacer una ponencia completa, aunque fuera desde allí, pero luego ha visto que la resulta imposible porque está a tope de trabajo y de actividades y bueno, ya ha sido un esfuerzo de agradecer por su parte el grabarnos este pequeño vídeo porque desde luego él tenía muy claro que no nos iba a dejar colgados y que él tenía que trasladar su mensaje. Bueno, como os digo, fue el que lideró junto con Laura y Carmen Menacho el año pasado la idea de estudiantes motivados y aquí también es un reflejo de que a veces iniciativas que llegan y que podemos pensar que no tienen interés pues luego dan su fruto. Esta iniciativa de Talento para la Sostenibilidad es una de esas, yo creo que ahora están surgiendo muchas plataformas que pretenden dinamizar la participación de todos en las decisiones. Entonces esta plataforma actuaba sobre todo sobre la juventud y yo recuerdo que nos escribieron a la escuela y en ese pool de actividades que propusimos para hacer en la cumbre del cambio climático el año anterior en la que ahora por cierto viene enseguida otra vez pues una de las que propusimos fue esta y algunos profesores pues yo por ejemplo lo hice en clase se conectó a través de un vídeo la responsable de esta plataforma y les planteé una serie de retos a los estudiantes con la idea de que sus aportaciones se trasladarían al Parlamento porque estas plataformas lo que intentan es conectar la participación ciudadana y en este caso de la juventud con las decisiones. Y bueno pues Javier se involucró en esta iniciativa de tal manera que ha sido ponente en muchas de sus actividades y no sé Laura si tú habrás participado también en alguna de ellas y todo esto pues como él bien nos ha explicado le ha llevado a este punto y está muy contento, muy motivado y estoy encantada de que haya gente como él asesorando a los que tienen que tomar las decisiones. Bueno pues ahora ya vamos a pasar a la siguiente ponencia que es de Miguel García Monge Rábanos que nos va a mostrar cómo pues desde la ingeniería y concretamente a través de su trabajo fin de grado pues se puede aportar para la sostenibilidad de la misma forma que luego en su futuro profesional me imagino que harás Miguel porque pues se percibe que estás pues concienciado con estos temas y aquí tengo que destacar también pues simplemente el papel como referente que ha ejercido una compañera nuestra que es Belén Salva que es muy querida por todos nosotros y que también es una de las personas que en esta escuela trabaja por la sostenibilidad aporta sus ideas moviliza y motiva a sus estudiantes y además pues tiene muchos conocimientos también técnicos para aportar a ello y para mejorar incluso pues la reducción del impacto ambiental en nuestro propio centro a través de temas relacionados sobre todo con la eficiencia energética entonces vamos a dejar que Miguel nos cuente pues su trabajo su aportación muchas gracias por estar aquí con todos nosotros creo que actualmente eres estudiante del máster de ingeniería industrial si no me equivoco ¿verdad? Sí es Muy bien Buenos días voy a compartir en primer lugar la pantalla a ver si la podéis ver bien Sí, se ve ¿Se ve bien? De acuerdo pues buenos días pues como bien ha presentado Mario Beni soy Miguel García Monge actualmente estoy estudiando el máster en ingeniería industrial y hoy os voy a presentar un breve resumen de lo que fue mi trabajo de fin de grado de ingeniería eléctrica bueno agradecer en primer lugar a todas las personas que hicieron posible este trabajo y especialmente a Berenzalba y a continuación pues voy a explicar el objetivo de este trabajo que es contribuir en la mejora tanto de la calidad del aire interior como de la eficiencia energética en los edificios de la AINA en esta diapositiva he hecho una recopilación de los cuatro ODS que me parecen más representativos de este trabajo en especial el ODS 3 en relación a la salud y la calidad del aire interior y el ODS 7 en lo que se refiere a eficiencia energética ya que este objetivo plantea que de aquí a 2030 se ha de duplicar la eficiencia energética en general también son muy importantes en este trabajo el ODS 11 y el ODS 3 en primer lugar os voy a explicar el análisis que hicimos de consumos eléctricos en el edificio Betancur y es que durante el 2021 hicimos una recopilación del consumo eléctrico diario y el número de horas de encendido y pudimos ver y comprobar que el principal consumidor del edificio es la climatización ya que mayor número de horas de encendido mayor consumo por tanto las medidas de ahorro y eficiencia energética deben ir enfocadas sobre todo en esta línea en la gráfica de la derecha también podemos ver el consumo anual acumulado por horas del edificio Betancur entonces por cada hora de stand-by el consumo corresponde a unos 40 megavatios hora al año lo que si sumamos todo el periodo stand-by que sería desde las 23 o sea desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana sería un total de 280 megavatios hora al año este consumo nos parece elevado por lo que habría que tomar medidas como ir instalando contadores y ir viendo de dónde proceden estos consumidores también pudimos ver que el consumo en la hora pico principalmente debido a la climatización es de 120 megavatios hora al año este trabajo también se enmarca lo que es el proyecto Sensorizar que supongo que muchos de vosotros ya lo conoceréis es un ecosistema de internet de las cosas que permite monitorizar en tiempo real las condiciones ambientales de diferentes espacios de la universidad si no habéis entrado nunca os animo a hacerlo a través o bien de este código QR o bien buscando en internet Sensorizar e INA entonces lo que hace este proyecto es medir las diferentes condiciones ambientales en en aulas salón de actos cafeterías también os habréis fijado que hay muchas cafeterías o salas de estudio hay pantallas como la que veis en la imagen de abajo a la izquierda y bueno a través de la página web podemos visualizar estos datos en tiempo real e ir viendo la evolución esto nos puede permitir bien analizar los datos como he hecho yo en mi trabajo o bien también actuar en función de estas medidas por ejemplo si vemos que el CO2 está aumentando pues igual hay que pensar en abrir la ventana para ventilar o si tenemos ventilación mecánica pues ponerla en marcha en este trabajo hemos hecho una serie de propuestas para ahorrar energía especialmente en climatización puesto que ya hemos visto que es el consumidor principal en primer lugar vimos y gracias a Sensorizar que por ejemplo un aula alcanzó los 25,2 grados en modo de calefacción siendo que esa aula estaba vacía durante todo el día entonces claro estar climatizando todas las aulas al conectar la climatización en general sin que esas aulas vayan a estar ocupadas consideramos que es un derroche entonces una de las medidas que habría que tomar en primer lugar sería climatizar únicamente las aulas que van a estar ocupadas o con el tiempo suficiente para que cuando empiece la clase la aula esté a la temperatura adecuada por otro lado las diferentes normativas nos limitan el rango de temperaturas por un lado la normativa laboral nos dice que tenemos que estar con un mínimo a 17 grados y como mucho a 27 o sea tenemos ese margen de 10 grados pero por otro lado con el fin de asegurar que el consumo de energía no sea excesivo hay diferentes normativas que nos establecen una temperatura máxima de 21 grados en modo de calefacción y una temperatura mínima de 26 grados en modo de refrigeración por lo que convendría intentar que las temperaturas de los diferentes espacios se mantuvieran en estos rangos siempre que la climatización esté entendida es decir si en primavera alcanzamos los 23 y no se pone la calefacción entonces no hay problema bueno y debido a la crisis de Ucrania también se han establecido unos límites todavía más restrictivos que aplican a los edificios de la administración general del estado etcétera etcétera que lo que hacía era calcular el tiempo en el que estaba la temperatura por encima de 21 grados y el tiempo por debajo de 17 y pudimos ver que entre un 15 y un 30% del horario de apertura la temperatura superaba estos 21 grados por tanto creemos que hay un importante potencial de ahorro para evitar que las temperaturas sobreparense en esa temperatura establecida en la normativa por otro lado sí que la temperatura por debajo de 17 casi nunca superó o sea fue inferior a esa temperatura por lo cual eso es una buena respuesta entre el edificio las instalaciones etcétera el edificio Betancourt como muchos otros de la escuela tiene una unidad de tratamiento de aire lo que nos permite hacer una ventilación eficiente ya que nos permite recuperar el calor y también incorpora filtrado por lo tanto la ventilación natural digamos solo hay que ventilar por ventana cuando sea necesario y cuando sabemos cuando hay que ventilar a través de la ventana pues en caso de que contemos con iniciativas como la sensorizar pues en función del nivel de CO2 es decir si queremos mantener un índice de calidad 2 por ejemplo pues cuando el nivel de CO2 supere 900 ppm pues deberíamos plantearnos pues abrir un poco la ventana no solamente una vez o sea no cuando toque una vez al final de la clase sino solamente en función de este nivel de CO2 otra parte hicimos diferentes medidas de caudal de estos conductos que se le han gastado un día de tratamiento de aire que os he enseñado anteriormente y vimos que entre antes de hacer el mantenimiento y después el caudal se triplicó por 3 por tanto es muy importante y creemos que se debería medir en continuo ese caudal para en el momento en el que baje pues hacer el mantenimiento adecuado que pues puede ser también los filtros regresar las correas etcétera y ya para terminar a modo de conclusión deciros que para mí la AINA ha sido como un laboratorio de aprendizaje que me ha permitido pues aprender a analizar datos aprender sobre eficiencia energética y calidad de aire interior y también sobre la climatización en general y conocer mejor las instalaciones que tenemos por otro lado también hemos visto el potencial de los datos es decir que esto nos permite comprender cómo funcionan los edificios y sus instalaciones y a partir de ahí poder hacer diferentes mejoras bueno y las propuestas que hemos hecho que esperamos que sean de utilidad para la AINA y también esperamos seguir haciendo pues en un futuro pues que surjan nuevos TCGs o nuevas iniciativas para ir llevando a cabo pues diferentes medidas de mejora bueno y espero que os haya resultado de interés y nada cualquier pregunta pues me puedes hacer pues muchísimas gracias Miguel García Monge enhorabuena por este trabajo enhorabuena también a a tu directora que se nota y su presencia y su y su enfoque la verdad es que esto es un ejemplo de cómo todo lo que estáis aprendiendo y lo que va a ser vuestra profesión incide directamente tiene una participación inmediata en todo en todo esto y lo has demostrado haciéndolo aquí también has demostrado y esto ahí pues yo creo que Belén es una una gran referente en esto es decir hay que conocer lo que hay pero luego lo primero que hay que aplicar es el sentido común en las cosas yo esto siempre me ha impresionado mucho de Belén y creo que lo contagia el sentido común ya se ha ofrecido muchas ideas que es lo que en las empresas llevan buenas prácticas es decir vamos a corregir todo aquello que en primer lugar que no requiere inversiones sino que requiere simplemente corregir pues aspectos que son de tipo organizativo eso has mostrado una imagen que me recuerda es un cartel que preparó preparó Belén precisamente en el marco de esta campaña para ahorrar energía a partir de buenas prácticas que pusimos por las aulas no sé qué repercusión habrá tenido pero hay muchas cosas que nos has demostrado que se pueden hacer simplemente pues con un mejor mantenimiento o una mejor organización por lo cual eso yo creo que también muestras que has adquirido un enfoque bastante profesional y como tú bien dices la EINA es un buen laboratorio para aprender y para hacer prácticas externas aunque sea aquí porque es un entorno real y además muy complejo o sea que muchísimas gracias por tu trabajo porque además aporta a esos aspectos ambientales significativos que ha mostrado Judith esto es un ejemplo de una acción que aporta para uno de ellos para varios de ellos porque realmente se relaciona con varios de ellos o sea que muchísimas gracias por tu trabajo y bueno súper interesante y también enhorabuena a tu profesora a tu directora y bueno quizá en un futuro no muy lejano dirijas tú uno de estos proyectos a otro estudiante de grado para pues en la misma temática que has hecho el tuyo o sea que dentro de poco colegas ¿eh Miguel? bueno pues ahora sí gracias a ti y ahora vamos a dar paso a la última ponencia que es de Marcos que también es un graduado en ingeniería de tecnologías industriales si no me equivoco fue estudiante mío de una de esas asignaturas transversales que ha comentado Alicia en la mesa anterior sobre sostenibilidad en la que tenemos estudiantes de todos los grados y en la que pues muchos nos dicen eso precisamente pero ¿por qué? estos contenidos no son obligatorios para todos son contenidos sencillos de impartir de aprender pero que tenemos que son muy reveladores y que tendríamos que conocerlos ya desde el principio bueno Marcos tiene también pues ya traía de serie pues mucha sensibilidad hacia temas sociales y ambientales como nos va a contar y bueno nos va a contar su experiencia y su recorrido hasta llegar al punto en el que ahora está con que le doy la palabra muchas gracias Marcos por estar aquí adelante bueno muchas gracias Mar y Beni primero por montar este tipo este tipo de cosas que son súper importantes bueno y como ya adelantabais antes en la anterior mesa comentaba también Alicia la importancia de esas asignaturas transversales que igual bueno pues yo también como estudiante cuando me tocaba pues igual no le dabas o de primeras no le dabas esa importancia porque bueno parecía que igual podían ser más ligeras ¿no? pero que bueno ahora os contaré un poco mis pasos ¿no? desde que entré a la escuela y como me ha beneficiado a mí el bueno el cursar en este caso en concreto una asignatura que impartía a Mari Beni que era programática medioambiental y que bueno como oigo por ahí bueno que a mí a nivel personal pues me interesaba un montón también aprendí un montón de cosas que por supuesto no sabía y que pues al final acababa el cuatrimestre y bueno pues te das cuenta de que igual sí que has dedicado más horas a otras asignaturas obligatorias pero que igual en la que más has aprendido ya no sólo de cara al aprender a nivel estudiantil sino más de cara a la vida real que luego bueno cuando acabamos los grados o los másteres y nos toca empezar la vida laboral pues bueno hay cosas que bueno que igual nos imparten o no se le dan tanta importancia mientras estamos estudiando y que bueno pues gracias a estas asignaturas que abren un poco la vista a todos pues yo creo que es súper importante y te llevas muchas cosas importantes y muchas cosas interesantes de esto entonces bueno voy a compartir nada una presentación que había preparado me decís si la estáis viendo sí sí vale bueno contaros bueno yo el título de la presentación con ayuda también de Maribeni y también con la sugerencia que me hacía ella de qué podía contar de primera bueno encantado de poder participar pero que cuento pues bueno el título es de estudiante ingeniería de tecnologías industriales a trabajar por la energía asequible y no contaminante para todos y todas bueno ahora os contaré un poco mi vida desde que comienzo a estudiar en la AINA hasta el día de hoy un poco como lo que traía ya como decía Maribeni de serie o pues por circunstancias estaba más sensibilizado con unas cosas que con otras entonces bueno muchas gracias Maribeni de nuevo por invitarme y os cuento un poco primero os voy a hacer como un resumen desde que comienzo en 2015 en mi caso en concreto pues eso en la AINA ingeniería de tecnologías industriales pues con todas esas asignaturas obligatorias que empezamos todos que al principio pues bueno asusta asusta un poco hasta que la termino en el año en el 2019-2020 donde bueno pues es donde curso esta asignatura de problemática medioambiental y luego os cuento la relación con CODES que es a día de hoy donde trabajo durante todos estos años aparte de esa vida estudiantil o esa vida universitaria que todos tenemos y nos bueno nos gusta esa vida estudiantil pues bueno hay temporadas que la sufrimos un poco más la vida universitaria está muy guay pero bueno durante esa vida universitaria de esa vida estudiantil pues yo siempre tenía esa inquietud social pues por temas que me han ido ocurriendo a lo largo de mi vida entonces yo empiezo a colaborar y tengo inquietud por participar o hacer acción social en diferentes ámbitos ¿no? veis ahí algunos logos ahora os cuento un poco qué son rápidamente comienzo en la primera vez que me voy a Grecia a un campo de refugiados para ayudar en 2017 gracias a la red de esos refugiados pues bueno realizamos primero un voluntariado en Atenas que consistía bueno en ayudar a refugiados gran parte de ellos sirios que venían a un busca de oportunidades porque en sus países pues la guerra no les dejaba vivir allí entonces pues buscaban simplemente tener vida ¿no? entonces yo comienzo en 2017 como voluntario bueno se le pone este nombre pero bueno con esta inquietud y comienzo en eso primero yendo a Grecia yendo a Atenas y luego seguimos ese mismo verano un verano el verano de 2017 vamos a una isla que se llama Kios con de la mano con Feox que es este segundo logo que veis aquí que es un equipo de rescate de botes que llegan a la isla de Kios que es una de las que es más cercana a esta Turquía entonces bueno dices esto que tiene que ver con la ingeniería ¿no? pues de momento poco intentamos pues también ser ingeniero o ser ingeniera te ayuda a trabajar a anteponerte a situaciones eso yo cuando me lo decían gente que ya lo había estudiado pues no te lo crees mucho pero cuando sales y te das cuenta de cómo son las cosas pues la verdad es que viene viene muy bien y veréis que cuando os toque a los o a los que ya se está tocando seguro que os habéis dado cuenta entonces colaboramos con ellos luego creamos bueno a esa isla de Grecia Kios nos vamos una serie de amigos en este caso de mi grupo del instituto y a la vuelta pues dado el impacto que llevamos decidimos formar una asociación una asociación de bueno al final es una asociación de colegas que es Marsa pues el movimiento de apoyo de refugiados y solicitantes de asilo que bueno pues somos un grupo de amigos que a lo largo de estos años como estudiantes y ahora seguimos pues ya no solo vamos a los sitios para intentar ayudar ahí pues está muy bien pero también lo intentamos hacer desde aquí hemos hecho alguna recogida de ropa han colaborado también en puntos concretos de la de tanto de la escuela como de UNIZAR para ayudarnos a recoger esa ropa y poder mandarla a esos campos de refugiados entonces bueno pues seguimos durante estos años a estos años pues hemos estado ahí al pie del cañón pues hay veces que puedes dedicar más tiempo hay veces que puedes dedicar menos temporada de exámenes siempre pues nos costaba un poco más pero bueno pues la cosa es sacar tiempo estudiar es muy importante pero también darte cuenta del resto del resto de las de las cosas que ocurren a tu alrededor pues lo es más todavía entonces bueno luego a los años bueno en 2019 volvemos a ir a Grecia en este caso a Lesbos a la isla de Lesbos que colaboramos con el proyecto de House Project que bueno se dedicaban también a repartir ropa comida y diferentes cosas y bueno igual visteis hace unos años hubo un gran incendio en Moria que era el campo de refugiados y entonces pues bueno cuando sale en medios parece que la gente se preocupa un poco más pero bueno desde que salió en medios hasta ahora pues la cosa sigue parecida entonces bueno eso es lo que he hecho yo un poco digamos como voluntariado internacional que se llama pues bueno es porque teníamos esa inquietud cuadro y lo hicimos así pero también luego a nivel bueno aquí en Zaragoza pues también os invito a que investiguéis pues hay un montón de asociaciones súper súper chulas yo estoy colaborando bueno colaboraban en dos Billy Vinart que se dedican pues bueno a hacer de los hospitales o sitios donde suele haber niños enfermos hacerlos darles una cara un poco más bonita pintada de sus paredes si habéis estado espero que no en el Miguel del Servet no hace este último año pues veréis que hay una fachada pintada pues es parte de un proyecto de Billy Vinart entonces es hacer los espacios pues más más felices tanto para los niños como incluso para los mayores o para la gente que tenga que por lo que sea acudir al hospital y también a modo de bueno en 2020 con la temporada de pandemia pues también estuve de voluntariado con Zaragoza Ayuda donde pues llevaba a compra a personas mayores que pues bueno por miedo al COVID y ser de riesgo pues intentaban eso pedían ayuda a gente voluntaria que pues hiciera algunos recados que ellos pues por miedo a este miedo de ser persona de riesgo pues no no pudieron hacer entonces acabado llegando al 2020 que es cuando acabo llegó la asignatura de de Marí Beni y en una una charla expertia de su de su asignatura pues conozco bueno nos viene a dar una charla Cecilia Foronda que a día de hoy es mi jefa entonces bueno nos cuenta en qué consiste CODES CODES es una fundación si animador y lucro que es fundación ecología y desarrollo pues bueno que se centra mucho en el en el enfoque climático en todos los aspectos del enfoque climático yo gracias a Marí Beni y bueno y también a la predisposición de 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 CODES de acogerme pues bueno contacto con Marí Beni les digo que me ha interesado un montón y que bueno si en un futuro cuando iba a hacer prácticas pues si había alguna posibilidad pues estaría encantado llega prácticamente el final del curso contacto con Marí Beni y me dice que que no hay problema que están encantados de tener una persona nueva entonces bueno comienzo mi andadura en ECODES pues poco a poco al principio siempre cuesta un poco pero ya presento con ellos TFF mi tutora del TFF es Marí Beni bueno con con ayuda del tutor externo en este caso que es un compañero mío que es Carlos y pues hago un TFF para que os hagáis una idea de en mi en el instituto Peroluna que es al que había ido yo pues un proyecto de colocar placas en placas fotovoltaicas en el Peroluna y compartir esa energía con otro consumo colectivo a personas del del barrio de la Magdalena y alrededores de esos 500 metros entonces ahora hemos ampliado un poco entonces compartir esa energía para personas que igual no pueden pagar la factura de la luz y pues dedicar esas ayudas de urgencia que que hasta ahora simplemente el ayuntamiento les da dinero para pagar para pagar facturas que está muy bien pero no simplemente es como apagar incendios ¿no? pues un proyecto ¿no? que de momento no ha ocurrido pero esperemos que si no es aquí sean en otro sitio y nosotros desde Codes también intentamos tratar de impulsarlo pues es un proyecto donde se hace una instalación y se comparte energía para gente pues que la necesita y de esta manera pues igual no tiene que pedir esas ayudas de de urgencia para pagar facturas dentro de Codes pues igual ya no es es cuando le pongo cuando junto estas dos cosas lo voy a en esa charla que les contaba que venía Cecilia y junto tanto la parte social que a mí siempre me había interesado un montón pues con todo el aprendizaje y todas las cosas que había aprendido durante durante la carrera que se aprende un montón aunque a veces digo esto para que lo estoy para que lo estoy haciendo pues luego daréis cuenta que sirve todo lo que se la sirve y bueno pues paciencia que ya veréis como luego le sacáis partido a todo desde Codes pues se hacen muchas cosas en concreto yo estoy en el apartamento de energía y personas entonces se hacen muchas cosas relacionadas con la energía y con las personas desde bueno os cuento muy rápidamente Enersoc es una herramienta para que utilizan pues gran parte de trabajadores sociales de aquí de Zaragoza gran parte de trabajadores de Cruz Roja de España para recomendar aspectos que tienen que ver con la factura de la luz y gas a personas que están en riesgo de vulnerabilidad vulnerabilizadas entonces es una una app que les ayuda a pues eso a solicitar bonos sociales y demás cosas dentro de esto pues está Nino Garza de Energía ¿no? que es esa esa línea de Codes que ya lleva desde el año 2013 llevan los compañeros compañeras entonces bueno está súper súper interesante os animo a que le echéis un ojo si no si no la conocéis y bueno pues desde toda su vida pues ha a través también de Nershock de la herramienta pues ha logrado optimizar facturas de familias vulnerables de casi creo que estamos ahora en 15.000 familias entonces bueno se empieza con poquitas pero luego conforme se va viendo que funciona pues todo proyecto pues sale sale más en grande ¿no? y también con la línea de Nino Garza sin energía pues nos invitan a participar en un proyecto europeo que se llama Greenability donde creamos unos manuales para justo para trabajadores sociales que puedan recomendar a familias pues todo lo que tiene que ver con la energía aparte de esa línea pues también trabajo lo que tiene que ver más con autoconsumos desde Barrio Solar que no sé si lo conoceréis dos instalaciones fotovoltaicas que lo que hacen es compartir energía para los vecinos y vecinas del barrio del acto que tiene esta parte ¿no? de solidario pues que un 10% de esa energía pues va de manera gratuita pues a personas que la necesitan personas que tienen el bono social familias vulnerables entonces bueno siempre intentamos en cada proyecto pues meter algo de solidario y también de esta manera concienciar a la gente ¿no? y hacer ver que bueno que familias que viven prácticamente a tu lado pues igual lo están pasando también como te pensabas y ya por acabar y no os doy más la chapa luego hay otra línea de energía común que tiene que ver con comunidades energéticas que bueno si tenéis algo de interés en esto pues os insto a que que me mandéis algún correo alguna cosa ahora es como al final mi correo entonces bueno esta línea es todo lo que tiene que ver con comunidades energéticas esa oportunidad que tenemos ahora de generar la energía de manera distribuida y bueno y hasta el día de hoy que estamos y ya bueno como reflexión como ya yo creo que se ha hablado durante las mesas anteriores incluso ahora mis compañeros y compañeras decíos que el activismo y el trabajo social y medioambiental va de la mano de la ingeniería de primeras igual nos cuesta verlo pero yo vamos os animo a que si tenéis alguna inquietud seguro que encontráis la manera de relacionarla con todas las cosas que aprendemos durante carrera y máster entonces muchas gracias a los que me escucháis y bueno para lo que me necesitáis os dejo por ahí el correo marcos.jarrabeco2.org y bueno animaos a que me escribáis con cualquier cosa encantados de escribir hasta aquí muchas gracias pues muchas gracias a ver voy a ponerlo en modo que os vea todos muchas gracias marcos bueno ni te imaginas ya te digo que en esta mesa estoy disfrutando mucho y pero bueno al escucharte es que me siento muy feliz porque te veo feliz es que yo recuerdo ese estudiante que iba al principio venías no venías y tal pero que al final encontró su hueco y su motivación y que sobre todo has lanzado un mensaje muy importante la ingeniería es muy versátil y es muy necesaria desde muchos ámbitos aunque creamos que no a ti te costó quizá ligar seguro que en algún momento de tus estudios te planteaste pero que hago estudiando ingeniería si mi motivación es otra hasta que lo descubriste quizá ahí también los profesores y a través de proyectos como esto tenemos una labor de haceros ver o de poneros en contacto con personas que como Cecilia de CODES la traigo todos los años por cierto Cecilia es egresada de aquí del antiguo CPS ingeniera química y también era una persona con inquietudes le gustaba la ingeniería pero sus inquietudes eran más de este tipo hasta que descubrió pues bueno ese lugar y está haciendo una labor infinita por cierto me ha dicho que están encantados con Marcos en primer lugar por su persona por sus cualidades humanas y luego por la formación que aporta la que aportáis todos los que estáis aquí que es una formación que es muy útil y muy necesaria ese esquema mental de un ingeniero resuelve problemas tanto en la fábrica como en un bote intentando salvar a otras personas o en un campo de refugiados ese es el es vuestro principal valor creo yo y bueno pues eso que lo que me ha transmitido Cecilia es que quieren quedárselo como sea quieren quedárselo como sea y van a hacer lo que sea para que para que él se quede allí y siga aportando lo traeremos a la charla expertia de alguna de nuestras asignaturas a cualquiera de los que estáis aquí también a Miguel a Laura y a Javier bueno Javier ahora está muy lejos pero en fin bueno pues con esto vamos a pasar o dar lugar al turno de preguntas a ver aprovechad la ocasión porque bueno tenemos aquí pues unos ponentes de lujo y realmente todo lo que hacemos es para luego promover esto que haya pues que nuestros estudiantes salgan bien formados concienciados y que sean felices en su vida haciendo lo que lo que más les guste venga alguna pregunta vamos a ver en el chat hay dos pero igual son antiguas bueno Paloma que se tenía que ir queréis aprovechar para hacer alguna preguntica más o menos ya o queréis entre vosotros también pues comentar algo esto yo también quiero añadir una reflexión tanto que se dice que fácil es decir esta juventud de ahora esta juventud de ahora eso me parece que es una generalidad una generalización muy muy injusta y que aquí tenemos muchos casos como los que aquí tenemos en esta mesa son representativos de muchos chicos y chicas que están haciendo cosas de este tipo y que no se ven no las hacemos visibles porque la mayoría no se dedica solo a estudiar o hacer el vago que a veces es un poco el comentario fíjate como vienen que mal preparados nos fijamos solo en esos aspectos y no nos fijamos en otros y también pues necesitan su proceso de maduración a lo largo de la carrera y no sé ahí tenemos mucho que hacer y la verdad es que bueno mesas como esta me llenan de orgullo y satisfacción y de algo más venga aprovechad comentad queréis comentarles algo comentáis algo entre vosotros Miguel ¿cómo te ves tú en tu futuro profesional? bueno eso todavía no lo tengo claro de momento sí que siempre me he interesado todos los temas de sostenibilidad de energías renovables de pues todo lo que es ciencia energética y luego a partir de ahí pues poco a poco de momento voy a hacer el máster y luego vamos viendo sobre la marcha muy bien en el máster que hay mucha faena en ese máster ¿eh? si sigues hay que dedicarle tiempo y vosotros Marcos tú te ves ahí te encanta estar en ECODES te ves ahí continuamente o sí a veces encontrar algo tan positivo tan pronto pues es un poco quebradero de cabeza ¿no? a ver si ojalá hubiera encontrado ya para quedarme para siempre pero bueno de momento seguro entonces yo eso súper contento también súper interesante tanto el TFG de Miguel que la verdad es que no lo no lo tenía al tanto y bueno aquí hacemos el tratamiento de datos pues da muchas muchas respuestas entonces súper súper chulo y se lo pediré a Mari Benia a ver si nos pone en copia y le echo un ojo a ver si tengo tengo rato y juego lo de EINA motivados bueno yo creo no sé si justo fue el año el siguiente al yo salir de la escuela que bueno mucho ánimo también al resto que igual que yo era de los otros ¿no? de los que vas a la escuela pues cuando vas y tampoco te apetece implicarte en algunas cosas mucho pues animaros que es tan importante unas cosas como otras y bueno ojalá que hubiera estado cuando yo cuando yo andaba por ahí pero bueno mucho ánimo y seguro que sacáis cosas muy chulas Laura yo creo que lo podéis fichar de ponente para una de esas charlas aunque este año el enfoque es más activo pero seguro que con Ecodice podéis hacer algo seguro que estarán encantados y dispuestos yo también os lanzo la caña perdón eso dentro de dos semanas es la cumbre del cambio climático esto tiene que resonar aquí tenemos que promover actividades en las aulas actividades por parte de los estudiantes ¿tenéis algo preparado Laura para esa semana? ¿alguna idea? de momento lo estamos hablando porque como ya sabes que hemos estado con el Arabun Climate Week esta semana y la pasada dando un poco de guerra al tema pero vamos que sí y nada simplemente que quería aportar un comentario que la verdad es que me ha sorprendido mucho que lo de bueno creo que ya lo sabía pero no estoy segura de que la medida del CO2 y todo lo que se había hecho que lo había hecho un estudiante y eso no estaba segura pero creo que no lo sabía pero la verdad es que me ha sorprendido y además justo conocerlo hoy es una cosa y lo de el otro movimiento el de como un ingeniero acabado en una asociación que promueve un ODS muy importante bueno varios pero la verdad es que sí que tiene mucha relación con en parte con lo que nosotros queremos dar a conocer de motivados unizar de involucrar a la gente y ya veo que hay gente que como Marcos o como tú es que 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 se ha que se ha buscado que se ha buscado al final algo relacionado que no es aunque nosotros no hayamos tenido mucho que ver pero que es que buscamos eso que lleguemos a la gente que no que no lo ha buscado por sí misma o que no le interesa el tema por lo que he nombrado antes de si se ha llevado a tema político o no o cualquier cosa de este de esta índole la verdad es que bastante contenta de haber venido y gracias por formar esta persona esto es importante lo que ha dicho Laura y muchos estudiantes chicos y chicas que querrían hacer cosas ni lo saben ni saben por dónde empezar ni y a lo mejor las convocatorias que hacemos no son suficientemente atractivas no lo sé por cierto tenemos un hueco en el comité ambiental Miguel tú eres estudiante de la EINA serás muy bienvenido tranquilo no da mucha faena pero bueno sería interesante la hora tener a alguien así comprometido bueno pues muchas gracias me dice perdón me ha dicho Belén antes de que se me olvide que te enviará Marcos el TFG de Miguel y que agradece felicidades a todos los participantes y bueno me dice a mí como me quiere mucho yo a ella pues felicidades por organizar esta iniciativa pero bueno ella también tiene iniciativas muy interesantes y yo creo que está bien que las pongamos en común tendríamos que hacer más puestas en común creo yo pues nada con esto simplemente como no hay más preguntas agradeceros a todos vuestras ponencias de verdad que han sido pues muy muy emotivas mucho más que interesantes eso es poco decir y simplemente decir que dentro de un rato a la una y media haremos la entrega de la segunda edición del premio Inasostenible que este año hemos pedido la elaboración de un vídeo de un minuto con relación al cambio climático y Gracias.